Gracias por ver el video 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 Bueno, muy buenos días Gracias por ver el video A nosotros Y Y Y Y Y por supuesto Y por supuesto Gracias Faltan Y 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 Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Perdonen que no sea tan protocolario, sé que aquí están algunos amigos decanos, por lo menos el tecano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Rafael de Viva, la decana de la Facultad de Arquitectura de la UNIS, el decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Mariano Gales. Están tres directores del Ministerio de Ambiente, por lo que me salga así directamente todos en afán de ahorrar tiempo porque estamos ya por tener en acción con el menú. Pues la bienvenida a la inauguración ya se la dio el licenciado Riquelme. De tal manera que solo tendremos una pequeña alteración de la agenda en función del tiempo y de que ya viene, estamos a punto de estar conectados con este número. Posteriormente voy a dar algunas explicaciones más respecto a este foro y por supuesto va a intervenir también en representación del Ministerio de Ambiente y Deportes Políticas del Ministerio de Ambiente. Así que obviamente esperamos, ah nos acompaña también la licenciada Alejandra Sobregas, está trabajando en un proyecto con AID. La verdad ya es, no digo la palabra esa que suena fea, pero es conocida desde hace tiempo, en la mayoría de nosotros, ¿verdad? Así que bienvenidos nuevamente a todos y a todas. Y agradecemos también todo el apoyo que nos ha brindado la DDA, particularmente la Cátedra Superior de Educación Ambiental y por supuesto como institución en general el apoyo de la Universidad de San Carlos a través del señor Secretario General de la Universidad, el doctor Carlos Embarado Cereso, que lamentablemente no nos puede acompañar en este momento por los problemas que ustedes ya saben que se están atravesando en la universidad. también tengo entendido que tenemos a alguien del Pantar, ¿está equivocado? y el panchal es socio nuestro también en Recia y por cierto nos están apoyando por lo menos voy a recuperar la inversión porque con el problema de la toma de rectoría todos los administrativos se volvió un problema entonces van a disculpar las limitaciones de atención de acá en este momento pero por lo menos a nivel de otro tipo de intervenciones que hay que dar el Banco de los Trabajadores nos ha apoyado y les agradecemos ese apoyo, todavía no se han realizado, todavía está definido, así que muchas gracias al Banco de los Trabajadores por su apoyo y bien, ¿cómo estamos con la conexión? Sigue Quiero decirles que quien se va a conectar en este momento con nosotros es la licenciada Isabel Martínez Isabel Martínez es la coordinadora de la red de formación ambiental para América Latina y el Caribe esa red en lo que se logra la conexión les adelanto esto esta red se creó en los años 80 porque los gobiernos de América Latina y el Caribe habían definido como una de las prioridades en materia ambiental en América Latina y el Caribe la formación de recursos humanos a raíz de eso el Benuma entonces crea la red de formación ambiental para América Latina y el Caribe una red que durante muchos años funcionó muy activamente yo tuve la dicha de la oportunidad porque todas las cosas son más sustentas de oportunidad que es otra cosa tuve la oportunidad de ser el primer punto focal de Guatemala en la red durante muchos años y si durante los años que realmente hubo el punto focal en Guatemala porque después eso ya no se no se completó en ningún lado pero el ser punto focal también me permitió realmente pensar en la creación de la red de formación e investigación ambiental porque el tema era que me parecía absurdo que Comama en este época de Comama tuviera un punto focal de una red de formación ambiental sin que a nivel nacional hubiera ninguna comunicación con la academia y ningún organismo de coordinación y entonces una gran tarea como punto focal sorpresamente constituyó la red pero también con un grado de intendencia para no hacerla depender de decisiones de tipo política y entonces por eso la red es básicamente un mecanismo de formación e iniciación a nivel académico claro no somos ejecutores sino que somos facilitadores tenemos fuentes eee 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 tal vez de lo más reciente la creación de en 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 la universidad cercanos con nufi de algunos posgrados eee uno en la universidad de educación ambiental que ahora es maestría en la universidad en ambientalización curricular lo otro que no se sabe de este año que estaba con el problema de la universidad de economía ambiental que en la universidad de economía ambiental hicimos el cuente con en el inicio del proceso hicimos el cuente con la universidad de la universidad de la universidad y en la universidad recibió parte de los beneficios porque se decidió que la parte de investigación estudia en la universidad de san carlo entonces fue decisión compartida entre la universidad de la universidad en la universidad de la universidad se creó la maestría en control y evaluación ambiental que eso ya existe y también la maestría en derecho ambiental que ya tenía aprobada con suerte de éxasis en fiscalía en el tema de fiscalía ambiental y en esta casa también hubo otros otros procesos que está precisamente el coordinador de ese programa que es gestión ambiental con impacto local poco a poco nos van a incidir con algunas cuestiones que queremos incidir en el interior de nuestras universidades porque somos buenos para dar recetas hacia afuera sobre los problemas ambientales pero si nos preguntan qué estamos haciendo adentro creo que tendrían los problemas que nos preguntan que sobre el uso de energía sobre el uso del agua sobre tantas cosas ¿verdad? entonces tenemos que hacer cambios con ello ¿estamos listos? Sí y por lo que estamos hablando tanto estamos aprovechando y después le damos la palabra al señor director de políticas después de Isabel para no interrumpir lo que nos quise hacer de esta manera quiero aprovechar también para agradecer que me hubo un grupo con Javier Rodríguez Javier Rodríguez es una de las gentes que ha trabajado más en tema ambiental a nivel académico como en España seguramente hay más que lo de gente con el que yo he tenido muchos años Javier María Novo doctor María Novo y posteriormente doctor José Luis yo he tenido la suerte siempre de tener los mejores maestros en temas ambientales porque he aprendido mucho de Javier he aprendido mucho de María Novo he aprendido mucho del doctor de José Luis de Jordián y de México es una lucha haber podido tener la oportunidad de compartir con todos ellos y aprender listos tenemos este tema de Panamá si los con los profesores sí bueno si quieren iniciamos con las palabras del Ministerio del Ambiente a reserva a reserva de que digamos nunca hubiera en un momento así está la conversión con Isabel para no perder bienvenidos pues muy buenos días a todas y todos y pues son parte de la señora bonita un poder saludo y de su departamento de políticas estrategias pues también quiero desearles a todos un feliz día del cariño y la amistad porque digo eso porque la verdad que todos los que estamos interesados en el ambiente pues estamos hermanados somos amigos no me importa si si aportamos mucho o poco la verdad es que lo que me importa es que hagamos algo muy bien lo decías que somos muy buenos para decir hay que hacer esto hay que hacer aquello pero ya es la hora que te decimos que estamos haciendo bueno ahí ya nos cuesta un poco más sin embargo esta es una una de las acciones en las que si podemos decir bueno estamos haciendo un plan para incluir el tema de cambio climático en todos los pensos de estudios porque precisamente uno de los grandes problemas es que no sabemos relacionarnos con el ambiente o sea y como no sabemos no tenemos ni conocimiento no nos preocupamos por él no o sea si escuchamos las noticias el cambio climático está afectando y nos decimos es un problema pero no nos interesamos a no interesarnos no hacemos no hacemos mayores acciones que que si logren generar cambios en en pues primero nuestras actitudes luego en las de toda la población viéndolo después ya como país a nivel global y eso es lo único que no va a salvar de los problemas que está generando el cambio climático tenemos claros ejemplos ¿verdad? la superponeta que se dio hace unos días afectando la parte norte del planeta es un claro ejemplo de que si tenemos que preocuparnos por eso y la mejor forma de hacerlo es pues educar educar por eso es que para el Ministerio de Arlita y precisamente para la licenciada Rosana Fulene es una prioridad que se irá apoyando la política de educación ambiental aquí está representado en tres direcciones generales del Ministerio de Arlita porque si es un tema que se nos ha comentado perdón se nos ha comentado mucho la recebimiento vamos con la con la conferencia gracias tenemos problemas de audio buenos días gracias 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 Gracias. 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 Claro, el espacio para todas las universidades está... Creo que ya está lista la comunicación. No? Bueno. Sí, se fue. El espacio para todas las universidades está con Recio, como Recio, que es parte de la Alianza. Pero tienen las universidades que han mostrado su voluntad de participar en esa alianza y tienen que ser como universidades. Y uno de los requisitos que se definieron en la reunión de Bogotá en diciembre del año pasado fue que para adherirse a grupos tenían que formar parte de una red ambiental. No estoy hablando en este caso de Recio, aunque en Guatemala es la única, ¿verdad? Pero que para adherirse a grupos tenían las universidades que formar parte de una red ambiental. Para evitar la situación de que algunas universidades que no tienen mayor trayectoria en el tema o que no hacen nada absolutamente en esto, lo utilizan simplemente para mercadeo, mencionando que están aliados con el Perú. Entonces, requisito indispensable, pero tienen que ser universidades, no pueden ser facultades, tienen que ser universidades, es que formen parte de una red ambiental. O sea, en el caso de Guatemala, tendrían que ser parte de Recio para ser parte de la Alianza mundial. Pero de eso es lo que quería, lo que les ponía que iba a hablar más Isabel. Mientras tanto, solo les comento dos cosas más. Una, Ariusa. Ariusa es una iniciativa que nació en parte de Guatemala, en Colombia y en España. Somos tres los padres de la criatura. Ariusa es la Alianza Iberoamericana de Redes de Universidades por la Sustentabilidad del Ambiente. Ariusa ha ido consolidándose de manera acelerada. Javier les puede contar de esto también. Él trabaja con la Conferencia Rector de Universidades Españolas y ya son parte también de Ariusa. Pero la Alianza se ha ido consolidando muy rápidamente. Tan es así que el PENUMA puso los ojos en Ariusa. Precisamente en el tema de la Alianza esta de Universidades Sustentables, la Alianza mundial. Y entonces en Bogotá se lograron todos los acuerdos con el PENUMA. Llegaron autoridades del PENUMA y la directora regional del PENUMA. Igualmente también, inclusive de Nairobi. Y Hugo Isabel Martínez, que es quien, si es posible hacer la conexión, va a hablar en un momento. Y se lograron varios acuerdos. Entre ellos, el fortalecer el proceso de, no solo de adhesión a CUBES. Sino que también, más que la simple adhesión, el ir haciendo trabajo al interior de las universidades. Nosotros hemos venido haciendo de alguna manera en Grecia, precisamente esta semana. Les cuento, arribamos a la mayoría de edad. Estamos cumpliendo 18 años de existencia. Es una de las redes más antiguas a nivel de América Latina. Solo nos supera Colombia con 25 años de existencia. Y eso ha visto bastante de cómo hemos ido logrando consolidarnos también a nivel nacional. En este momento, Grecia está integrada, no voy a hablar de fundadores o no, sino que en general. En este momento, Grecia está integrada por la Universidad San Carlos, por la Universidad del Valle, por la Universidad Mariano Gálvez, por la Universidad Sudán, por la Universidad Rafael Landiva, por la Universidad Galilei. También participa, así es la Universidad de Investigación y Estudios Sociales, FLAXO, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Guatemala. Participa también el ICC, el Instituto Privado de Investigación en Cambio Climático. Y como un socio estratégico, que por cierto, hemos podido hacer bastantes cosas, el Banco de los Trabajadores. Nuestro socio estratégico no es el socio financiero, porque no es esa la idea. La idea era comenzar a trabajar con el banco, que fue la primera institución que se mostró interesada en estos temas. En el tema financiero. Vamos a hablar. Gracias. 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 En el tema de Ariusa, hemos creado una serie de redes temáticas, una de ellas, Javier va a mencionarla, pero la otra es una red CITES sobre ciencia, tecnología, innovación y educación ambiental en Iberoamérica, que está dividida en dos partes, una, un informe sobre los CINCIT, o sea, los sistemas de ciencia y tecnología desde la perspectiva ambiental en los países de Iberoamérica, que esa parte ya se terminó, cada país entregó un informe que era un libro, ¿verdad?, con un análisis del sistema desde la perspectiva ambiental también, que ahorita ha hecho equipo trabajando en el análisis comparativo de esos sistemas y por supuesto va a haber una publicación, pero también la siguiente parte, que fue la que más le interesó al PENUMA en este caso, es el ambiente y la sustentabilidad en la educación superior en Iberoamérica. Y esa es la parte que justamente ahora estamos comenzando a trabajar y que el PENUMA está muy interesado también en apoyar. Y, por lo tanto, este foro forma parte de los acuerdos entre el PENUMA y ANIUSA y se van a estar realizando foros en todos los países de Iberoamérica, pero son foros nacionales, ¿verdad?, para llegar al foro latinoamericano de, ¿cómo se llama?, de Viña del Mar en diciembre, pero ya con informes nacionales. Entonces, este foro es parte de eso y todavía después de este foro vamos a tener que trabajar porque la idea no solo es lograr buenas ideas, propósitos, porque un poco es parte del taller que tengamos al final, sobre qué línea deberíamos trabajar en las universidades, qué es lo que podemos hacer. No vamos a ser muy ambiciosos de afijarnos cosas que van a ser inalcanzables, de repente porque todavía lo vamos a escuchar, pero sí qué cosas podemos lograr, yo no sé, cuatro, cinco, cuantas sean, pero que estemos dispuestos a trabajar en esa línea y a tener los mejores resultados. Eso es el propósito del taller, ¿verdad?, porque a Viña del Mar obviamente tendríamos que contarle no solo cómo fue el taller, sino que también qué estamos haciendo y por lo menos qué avances hemos tenido al respecto, ¿verdad? Seguimos con el problema. Sí, la profesora mandó a escribirle que por los problemas de la intermitencia ya compromete agarrar la presentación y guiarla a nosotros, pero sería al transcurso de los días que para no interrumpir con el ayuntamiento, entonces quería hacerla de esa manera. Sí, tenemos problemas de conectividad y entonces, de todas maneras, yo les conté un poco de la alianza, Javier nos va a contar otro poco. En las transparencias de Isabel las tenemos aquí, entonces Javier podría ayudarnos un poco, por favor. Bueno, no les he presentado a Javier, pero se los voy a presentar formalmente en un momento. Aprovechar que está la presentación por comentar algunos comentarios, yo me la conozco un poquito de la reunión de Colombia de diciembre y algunos comentarios podría hacer, pero obviamente no podemos tener en muchos detalles de alguna de las cosas. El Peruma ahora mismo tiene estas seis áreas prioritarias. El Peruma Internacional, que tiene su sede en Nairobi, ahora tiene como líneas estratégicas de trabajo, estos seis grandes ámbitos. Cambio climático, desastres y conflictos, manejo de ecosistemas, gobernanza ambiental, sustancias dañinas y eficiencia de recursos. Entonces, cualquier iniciativa que hay dentro de los países pueda entrar en alguna de estas áreas, dentro del Peruma son actuaciones en las cuales se puede contar con su ayuda, con su apoyo o el trabajo conjunto. Bueno, dentro de estas actuaciones están los acuerdos que se adoptaron en Río Más 20. Saben que una de las propuestas más ambiciosas que se llevaron a la reunión de Río Más 20 fue convertir el Peruma en una agencia mundial para formar la sostenibilidad. Querían darle mucho más presupuesto, mucha más competencia y hacer que el Peruma se convirtiera en una agencia del mismo ámbito más UNESCO u otras que tiene en Naciones Unidas. Por ejemplo, el Peruma costaría ir perdiendo un poquito de fuerza en la última década. Al final, esta propuesta no se aprobó, por desgracia. Es decir, que fue una apuesta que yo creo que era muy interesante, pero se llevó a aprobar. Pero sí se están dando pasos para fortalecer el Peruma como una agencia internacional con estas competencias. que son. Bueno, estos son el plan de acción que tienen cada uno de estos programas que hemos contactado. Algunas de las líneas de actuación concretas de cada uno de ellos. Seguimos. Y ya en centrando un poquito en los temas que tienen que ver con los temas educativos y ambientales o de sostenibilidad. Algunos de los documentos de las reuniones en las cuales están un poquito contextualizados. Ahí comentan que justo el día 20 de este mes hay una reunión en Nairobi que se va a abordar el fortalecer las relaciones entre Peruma y las universidades a nivel mundial a través del proyecto UNFES. Estas son algunas iniciativas y algunas reuniones que se han tenido. La reunión de Río Más 20, Timlisi Más 35, que fue el año pasado. La década de la educación para el desarrollo sostenible que lo lidera UNESCO y que acabaría el año 2014. Pero ahora existe una fase de participación con una parte para evaluar lo que ha sido la década. Pero la más importante es qué va a pasar por el año 2014. Se está consultando a expertos, es decir, hay un foro abierto ahora en el cual se ha invitado a expertos para hacer propuestas para ver qué continuidad se le da a la década a partir del año 2014. Lo de Bani no lo conozco. Y bueno, los otros son los dos regionales a nivel de ministerios. Estos serían los objetivos y la línea actualitaria a nivel de educación y capacitación que está promoviendo el Peruma. Son los planteamientos más o menos generales, coincidiendo con la etiqueta que el presidente nos acaba de comentar en el vídeo, de intentar ligar la formación de las universidades para generar una economía más verde o más retentuosa con el entorno. Y bueno, pues estos son algunos documentos, es decir, han elaborado una serie de publicaciones en las cuales recogen algunas recomendaciones. El tema de la universidad, el Green University y Turquic, es una especie de documento hecho a nivel internacional para sugerir propuestas para que la universidad se comprometa más con estos aspectos. Hay otro documento sobre la gestión de ecosistemas, economía verde y luego la creación de redes en las cuales el acuerdo entre Ayuso y Peruma es de alguna forma un buen ejemplo en ese sentido. Bueno, dentro de esta creación de redes, el 5 de junio del año pasado se lanzó la creación de la red global de universidades por el ambiente y la sustentabilidad. Se sigue utilizando un poco los dos términos. Hay personas que les gusta más el término ambiental y los dos sostenibilidades, pero para no pegarlos se ponen los dos y así todos de acuerdo y conforman. Entonces por eso aparecen los dos términos. En la primera reunión fue en Beijing, en China, el final del año pasado, y está previsto que la siguiente sea en el mes de junio en Marraqués, en el Congreso Mundial de Educación Ambiental que se va a celebrar en Marruecos. En primer lugar, se están fortaleciendo las redes a nivel regional. Se han tenido reuniones para crear por distintos acuerdos con distintas entidades o redes que trabajan a nivel internacional y de luego, pues, la UPS es de una de las... La UPS es de la concreción a nivel latinoamericano y de lo que hablaremos más concreto cuando hablemos en el foro. Ha sido coincidido con el foro del Río Más 20. Se elaboró una pequeña declaración al cual en este caso sí era de firma voluntaria por parte de las universidades y se lo firmaron a 250 universidades y que de alguna forma era un compromiso genérico, detallaba mucho, para que las universidades se comprometían a promover la enseñanza, la investigación y desarrollar sus campos universitarios con un compromiso con la sostenibilidad. El... No, 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 no lo conocían. No sé exactamente. La red, las 10 redes temáticas, eh... Estad de la enseñanza, no sé a qué se refiere, no lo conocimos. O sea, sí, sí. Bueno, esto es la aplicación regional de las reuniones que están teniendo a nivel de África, Asia Pacífico, América Latina, que es lo que hemos comentado, Europa, Norteamérica y Asia Occidental, es decir, eso son de alguna forma la concreción de UPEs en los distintos ámbitos regionales a nivel mundial pasamos a la siguiente y bueno, en esto son esta es la foto de todos, aquí estamos los conocidos, es decir, aquí el que está en primer término, sentado creo que le conocéis, por eso es el que soy yo y me imagino que Germán también estará por ahí en esta es la los participantes en la reunión de Colombia en la cual pues se firmó el acuerdo entre Ariusa y Benúma para que Ariusa sea de alguna forma el referente de UPEs en Latinoamérica es importante de alguna forma este acuerdo porque Germán cuando ha comentado de la red de formación de América Latina y el Caribe desde que Riquelén se jubiló hace unos cinco años era una red que estaba prácticamente muerta y no se había hecho ninguna actividad en estos últimos cinco años pero curiosamente algunos gobiernos seguían aportando su compromiso económico a la red entonces bueno pues se ha ido acumulando hay unos fondos que no se han utilizado durante estos años y que había un riesgo de perderlos si no se revitalizaba y se ponía en funcionamiento la antigua red por eso el acuerdo que se llevó en Colombia es hacer que los foros que se van a celebrar a nivel de cada país sea un poco el referente de conexión a través de de Arius Agupes a nivel internacional como una línea de fortalecimiento de lo que se venía trabajando durante muchos años a través de la red de formación perdón como luego en el en el taller pues hablaremos un poquito más de esto pues podemos profundizar ya se ha hecho un foro previo en Lima luego presentaremos se sacó una declaración muy muy concreta de cuatro páginas y me gustaría que fuera un poquito como la presentación o la entrada al taller que lo ofre no sé si crea bueno estas serían las redes que estarían ahora mismo implicadas dentro de dentro de Ariusa es que la bueno pues la asociación continental de 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 salud sustentable la red de nacional de formación y prescripción ambiental de Guatemala la red cubana de gestores ambientales en la universidad la red subrasileña de educación ambiental la red costarricense de instituciones de educación superior sostenibles la red argentina de universidades con la sustentabilidad y el ambiente la red ambiental de universidades dominicanas que se incorporó en diciembre la comisión ambiental de la conferencia de rectores de las uvies españolas de España que ahora comentar y de uno de un público más de detalla detalle y la orientación internacional de universidades para el desarrollo sostenible y el medio ambiente o de UISMA y para acabar la red de medio ambiente de desarrollo sostenible que no se me refiere esa red es creo que faltan algunas todavía faltaría no recuerdo México a México faltaría quizá es la red mexicana y quizá alguna más de 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 bueno cuáles son los pasos siguientes que se están planteando con una parte que es la de apoyar el estudio sobre incorporación de las temáticas ambientales y de sostenibilidad en la institución de educación superior de Iberoamérica luego comentaré en mi conferencia algo sobre este estudio y cómo se está planteando la participación de las distintas universidades apoyar la rendición de los foros nacionales sobre universidad y sostenibilidad en cual es que sería el primer foro a nivel de Guatemala apoyar el foro latinoamericano universidad y sostenibilidad que sería el diciembre en Chile y preparación de distintos materiales para grupos materiales que se puedan servir un poco de referente para el desarrollo de estos temas a nivel latinoamericano economía verde economía verde y manejo de ecosistemas bueno realmente no son preparación de materiales es traducir de los materiales que ya tiene el UMA y que no están en español y en castellano y que quieren traducirlo y quitar adaptarlo si es necesario economía verde y manejo de ecosistemas adaptación al cambio climático y que a lo mejor estas traducciones y adaptaciones ya están fundamentadas ya se van a hacer y para los próximos para los próximos meses el siguiente estos son los eventos que hemos hecho referencia el siguiente evento es el del día 20 de dicienzo el 22 en Nairobi la International Student Conference que es en Shanghái en junio y también más o menos las mismas fechas un poquito después en Marrakech sería el Congreso Mundial de Educación Ambiental que va a haber justo pues una un simposio sino una reunión específica para universidades a nivel mundial los temas que plantea Isabel para el debate dentro de estos temas como fortalecer la articulación entre el Ministerio del Ambiente y las universidades para mejorar la aplicación de las políticas ambientales las universidades pues sobre todo los países que hemos mencionado hay unos niveles de coordinación bastante con una cierta trayectoria y bastante buenos en algunos países hay una coordinación y un trabajo conjunto muy estrecho con el Ministerio del Ambiente con el Ministerio de Educación pero en otros no entonces desde Perú consideran que es importante apoyar desde el programa de Naciones Unidas en que exista un mayor acercamiento y un mayor trabajo conjunto entre las universidades y los Ministerios del Ambiente y que en ese sentido están dispuestos a apoyar y fortalecer esos lazos que se puedan ir construyendo ¿Cómo alcanzar los Ministerios del Ambiente y otros Ministerios las investigaciones los Ministerios fortalecen ¿Cómo alcanzar a los Ministerios de Ambiente y otros Ministerios las investigaciones de los Ministerios las investigaciones para fortalecer las fundamentaciones de las decisiones si está un poco mal hay una palabra que se ha venido de Gartapo bueno yo creo que es un poquito igual la misma línea ¿Cómo podemos conectar que los temas que les puedan interesar a los Ministerios en cuanto prioridades nacionales puedan estar conectados con estos foros o con estas líneas de trabajo en las universidades y por último mejorar la capacidad de nuestros sistemas educativos a fin de preparar a las personas para tratar de lograr el desarrollo sostenible ¿Cómo podemos hacer que las universidades cada vez se hagan más sensibles a hacer una enseñanza más comprometida con este modelo sostenible yo me interesa y agregaré algunas referencias también a estos aspectos y ya podemos profundizar un poquito más y bueno pues este es un poquito perdónen ha sido una una traducción de lo que quería decir saber de la vida de lo que he sido capaz Muchas gracias Javier Bueno y ahora concluimos esta parte para que concluya también el director de política del Ministerio de Ambiente por favor perdonen el desorden de la agenda pero esta falta de conectividad nos hizo cambiar muchas cuestiones Gracias Javier la nevada que se dio en Occidente y claro a nuestros niños obviamente les pareció muy bonito pero realmente los todos los sistemas naturales no están preparados en nuestro país para recibir ese cambio en el clima nosotros somos un país un poco y que nos llena en esta cenada la verdad es que afecta mucho a toda la biodiversidad entonces como decía decíamos que necesitamos son acciones en ese sentido pues con la ayuda de esa idea le voy a repetir a la licenciada de Andras Modernes aparte de toda la admiración que le tengo para mí es una chica pero una chica porque tiene la fortaleza de una chica de 20 años que con su entusiasmo me cuesta mucho seguir el paso pero bueno que sí le doy seguir el paso pero sí alguien muy entusiasta verdad que siempre nos ha apoyado y es esta iniciativa precisamente con Provencia que para nosotros y para licenciar los comunitarios también es de suma importancia y así está comprometida con la educación ambiental de hecho pues también el informe ambiental del estado que se realiza cada año su mayor fortaleza es que sirva para tomar decisiones informadas que sólo conociendo nos vamos a a en el tema y si nos interesamos en el tema como decía nos vamos a informar y si nos informamos pues primero vamos a cambiar nosotros y luego podemos cambiar a todos así que pues un agradecimiento a todas las universidades que quiero para pasear un discurso de ejemplo quinto en un libro de Shakespeare que para mí es muy favorito está aquí conmigo la ventrea de la vida no es un antiguo pero es un hermano yo creo que para el Ministerio del Ambiente todos los que se interesan en alguno de los temas ambientales no es su amigo es su hermano y les agradecemos que nos acompañe los invitamos a que se unan a este esfuerzo y que todos sigamos luchando por 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 que se unan y el que se unan muchas gracias muchas gracias entonces vamos a entrar propiamente a la parte sustantiva solo rogando por su colaboración para que vosotros estén con nosotros en toda la jornada porque de lo contrario no tendría mucho mucho sentido el trabajo que vamos a hacer al final que es el taller quiero presentar ahora si formalmente a nuestro amigo Javier Bedayas del Álamo él es secretario ejecutivo de la Comisión Sectorial de Desarrollo Sostenible Calidad Ambiental y Prevención de Riesgos de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas es director del equipo de investigación y educación y participación ambiental del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid hay mucho que se puede hablar de Javier, obviamente esto no va a ser exhaustivo pero es profesor titular del Departamento de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid desde 1998 fue delegado del rector en los años de 1995 al 2003 fue delegado del rector de Medio Ambiente y desde el 2003 al 2009 ha sido vice-rector de Campos y Calidad Ambiental dentro del equipo de gobierno del rector Ángel Cabilón en el año 2003 impulsó la creación del grupo de trabajo sobre medio ambiente y sostenibilidad de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas CRUE actual Comisión Sectorial de Desarrollo Sostenible y Calidad Ambiental y Prevención de Riesgos CADER CRUE de la cual es miembro de su comisión permanente y desde 2009 su secretario ejecutivo diseñó y puso en marcha en el año 96 el programa ECOCAMPUS de hecho es creador de ese término ECOCAMPUS de gestión ambiental de la Universidad Autónoma de Madrid cuya trayectoria ha sido reconocida con varios premios programa Hábitat de la UNESCO voluntariado ambiental de la Comunidad de Madrid y Ponte Verde del Ayuntamiento de Madrid desde 2010 es presidente de la Asociación Científicos por el Medio Ambiente ha formado parte de la Comisión Técnica del Ministerio de Educación que ha logrado el informe sobre responsabilidad social de la universidad y el desarrollo sostenible para la Estrategia Universidad 2015 ha dirigido el gran número de proyectos de investigación básica y aplicada relacionados con la siguiente línea de investigación la evaluación de programas de educación e interpretación ambiental la gestión de actividades de uso público de espacios naturales protegidos el diseño de estrategias de desarrollo sostenible para áreas urbanas la relación de las personas con el paisaje y la evaluación del impacto humano en la tártida es miembro del grupo de investigación Ecomás Ecología Medio Ambiente y Sociedad y director del equipo de investigación y educación y participación ambiental del departamento de ecología de la Universidad Autónoma de Madrid del año 2000 es coordinador del programa universitario de doctorado en educación ambiental en nueve universidades españolas esto es una situación que quiero resaltar yo lo decía en un desayuno con los señores decanos de arquitectura que realmente es parte de lo que nosotros hemos venido insistiendo desde Reds que más que estar compitiendo por programas de puzgrado podría generarse programas interuniversitarios de puzgrado o a nivel aprovechando las fortalezas de cada universidad o a nivel inclusive de la misma universidad de San Carlos que también se da tanta competencia entre unidades académicas programas de puzgrado interacadémicos perdón interfacultativos de las distintas facultades pero bueno es parte de las cosas que tenemos que aprender a hacer de alguna manera y que es difícil pero que por lo menos ya comenzamos a hablar de eso también es co-director responsable del mundo de uso público del máster en gestión de espacios naturales protegidos que imparte la fundación Fernando González Bernal y las universidades autónomas competencia y Alcalá de Madrid ha dirigido 15 test doctorales 40 trabajos de investigación y más de 50 trabajos sin máster y de licenciatura de ciencias ambientales tiene concedidos cuatro sexenios de investigación es autor de más de 100 libros y capítulos de libros recientemente el ministerio de ambiente ha publicado uno de sus trabajos sobre la investigación y educación ambiental en España su libro esto para las facultades de arquitectura su libro viviendo el paisaje fue galardonado con el premio de educación y sociedad concedido por el ministerio de educación y ciencia en el año 1995 es autor de más de 70 trabajos en revistas de prestigio reconocidas internacionalmente no voy a mencionarlas ha sido oponente en más de 100 congresos y reuniones nacionales e internacionales y forma parte del comité de redacción de varias publicaciones periódicas entonces una presentación en nuevo en el extenso porque hay mucho más que decir de Javier pero para que supiera un poco de adelante Javier entonces Javier va a a disertar sobre el tema y con sus propios variantes hemos hablado mucho alrededor todavía hay que ponerle un nombre y eso no es una camisa de fuerza de todas maneras es el papel de las universidades españolas frente a los retos ambientales globales y nacionales políticas ambientales universitarias e indicadores de sostenibilidad adelante Javier buenos días bueno ayer ya hice una conferencia entonces he intentado no repetir contar unas cosas que son nuevas y algunas que ya conté ayer para los que pudieron estar en mi intervención de ayer creo que he decidido contar cosas nuevas pero si contarla de otra forma y con otro ejemplo entonces voy a intentar hacerlo para que algunas de las personas que ya asistieron no se aburran mucho primero muchas gracias por la invitación y poder compartir mi experiencia con todos ustedes yo la verdad yo la verdad es que digo que trabajo muchísimas horas un día pero disfruto de mi trabajo lo hago con mucha pasión y eso hace que esté encantado en ir a contar nuestra vivencia nuestros trabajos y toda nuestra trayectoria a los sitios que me invitan siempre que me sea posible siempre también me gusta hacer un poquito como introducción llamar la atención que casi todos los que nos dedicamos a estos temas pretendemos cambiar que no nos gusta el mundo en el que vivimos que nos gustaría cambiar y que aunque somos profesores universitarios que muy frecuentemente intentamos cambiar el mundo solamente escribiendo papeles yo soy de los que creo que con escribiendo papeles no cambiamos que la única forma que tenemos de cambiarlo es poner de llevar a la práctica aquellas ideas que detendemos en los papeles que si esas ideas son viables si esas ideas se demuestran que construyen un mundo mejor probablemente la gente va a apoyarlas va a intentar desarrollarlas y va a hacer que que todo pueda ir cambiando de forma mucho más rápida por eso las cosas que yo voy a contar fundamentalmente pues proceden de la experiencia de muchos años dedicados a este tema sobre la práctica no a mí eso es una teoría pero creo que es más importante hablaros sobre la práctica porque sobre la práctica uno se da cuenta de cuando las cosas que uno piensa o que uno escribe no son viables es decir podemos ser muy utópicos pero no tenemos ningún sentido en promover cosas que no son viables las cosas realmente o las alternativas toman fuerza cuando demostramos que son posibles y en ese sentido desde el año 92 yo estoy trabajando en temas de ambientalización y sostenibilización de universidades y pues bueno pues ya son 20 años de experiencias acumuladas en las cuales pues voy a intentar en menos de una hora dar unas pinceladas que puedan servir un poquito de referentes y también un poquito dentro del contexto que estamos hablando en mi línea argumental va a ser muy repetitivo el que tenemos un enemigo muy fuerte y es pues las escalas de valores que imperan en la sociedad actual fundamentalmente animada por el cimento económico y que cambiar eso requiere el que no cada uno haga una guerra con nuestra cuenta un ejército en el cual cada una de sus unidades ataca al enemigo sin coordinarse con las otras está abocada al fracaso de reinicio la única posibilidad que tenemos es intentar trabajar conjuntamente y trabajar conjuntamente es trabajar conjuntamente dentro de los países entre distintos países del mismo continente y entre países de distintos continentes así podemos hacer estrategias comunes que nos permitan avanzar de forma más rápida por eso el interés de además de países que hablamos la misma lengua y que no tenemos las complicaciones de tener que estar con traducciones que siempre hacen más complicada el trabajar conjuntamente ayer hablaba que es importante saber el camino que queremos seguir es difícil andar sin un objetivo claro cuando salimos de nuestra casa y cogemos el carro si no sabemos donde queremos ir empezamos a dar vueltas con el carro a lo fondo y a lo loco muchas veces en nuestra vida tenemos esa misma actitud que hacemos cosas hacemos cosas y no sabemos muy bien el norte o hacia donde deberíamos ir Isabel en su presentación hace mucha referencia a la cumbre de Río más 20 la verdad que la declaración de la cumbre de Río más 20 a la mayoría de la gente le defraudó más que le motivó pero dentro de la cumbre hubo distintos secciones o distintos grupos de trabajo y a mí me gustaría resaltar las conclusiones o el documento que se elaboró por el grupo de alto nivel secretario de la de las acciones civiles este grupo estaba presentado presidido por Lula la ministra noruega que fue la que elaboró el documento de nuestro futuro común en el cual se acuñó el término de desarrollo sostenible la señora que está arriba en el centro y por el presidente de Sudáfrica que es el que está en medio y aquí está pueden conocer al del pelo blanco seguro porque es el que financió a parte de estas actuaciones que es el dueño de Virgil y Yolanda Cacabatse que fue ministra del ambiente en Ecuador y que ha sido presidenta de la Unión Internacional para la Conservación de la República un grupo de personas de muchos países bastante comprometida y que elaboró un documento muy sencillito de propuestas concretas de cómo avanzar esas propuestas concretas se reagrupaban en tres grandes estrategias la primera es cómo podemos hacer que la gente en la traducción del inglés un poco extraña en español el empoderamiento la toma de conciencia de que las opciones sostenibles son viables para nuestra sociedad y que las sostenibles no tienen futuro nuestra sociedad tiene futuro si apostamos por alternativas sostenibles y que muy difícilmente van a tener futuro si los modelos que se intentan desarrollar no se basan en estos planteamientos en esa misma línea dado que estamos en una situación social internacional en la cual la economía lo mueve todo si no podemos ver de la economía si no hacemos más sostenible la economía estos cambios va a ser muy difícil que se produzcan por lo tanto el apostar el que a nivel mundial se buscan cambios importantes a nivel de todo lo que es las finanzas internacionales y por último fortalecer que los gobiernos adopten a nivel institucional estos planteamientos y lo apliquen en sus políticas con buen verso tres estrategias muy ambiciosas pero en cada estrategia hay como 20 o 30 propuestas concretas en este momento me imagino que se puede bajar de internet gente resiliente en un planeta resiliente un futuro que vale la TNMG personalmente a mi me gusta mucho más que la declaración de los gobiernos de Río más 20 quizá porque no estaba encorsetada yo no había estado en ninguna reunión y en esta la verdad es que me llamó la atención como se elaboran los documentos como tiene que ser por unanimidad hay 10 o 20 salas que cada sala aborda uno de los apartados de la declaración y ahí se van proyectando los párrafos y si todos los presentes están de acuerdo se aprueban y si hay alguno que no está de acuerdo o se quita ese párrafo o si hay los delegados de los países que quieren negociar se salen fuera negocia y llegan a algún acuerdo al final se va quitando de la declaración todo lo que es importante y se va llegando a declaraciones que son especialmente superficiales genéricas que todo lo importante se quita de medio porque siempre hay alguien que le molesta este documento de trabajo no estaba sometido a esa aprobación gubernamental y por tanto es más fresco es más ágil es más tiene propuestas realmente que son mucho más viables en el sentido de la experiencia bueno entonces esta línea pues tenemos un marco tenemos una serie de propuestas que nos pueden hacer que el mundo cambie pero de alguna forma ¿quién es el principal motor de cambio? las universidades las universidades estamos formando a las personas que van a liderar los países las empresas y las instituciones públicas y privadas en el futuro si los alumnos que están en los universidades no les transmitimos estas ideas no les transmitimos estos valores va a ser imposible que las nuevas generaciones lo lleguen en cuenta por lo tanto la universidad se convierte en la institución de la historia que es ineludible los cambios que podamos introducir en las universidades se podan traducir o transferir a la sociedad si no lo introducimos en las universidades va a ser muy difícil que esos cambios se puedan traducir por eso la línea que estamos planteando es de que las universidades no solamente se conviertan en un referente de enseñar la sostenibilidad sino que se conviertan en laboratorios de buenas prácticas de que si las universidades son pequeñas ciudades las universidades son un reflejo de la sociedad en la cual están insertos si conseguimos que las universidades se pongan en prácticas modelos que son diferentes y demostramos que esos modelos tienen éxito esos modelos se podrán exportar a otro sector de la sociedad y estamos en el lugar ideal no hay otro municipio ni otro sector social donde estén los niveles intelectuales más altos los compromisos personales más altos para producir estos cambios si no lo conseguimos en la universidad no lo vamos a conseguir en otros en otros ámbitos de la sociedad por eso la gran importancia que se está dando dentro del PENUMA y de los problemas internacionales el trabajar con las universidades con una de las vías de producir cambios en los países el año pasado una institución que es una especie de centro de estudio y de investigación sobre la universidad que está ubicada en la Universidad Politécnica de Barcelona en España elaboró un informe un informe en el cual intentaba participar de 85 autores de 40 países es decir prácticamente a nivel mundial todas las regiones estaban representadas en este informe y se intentaba hacer un análisis de cómo las universidades estaban incorporando los temas de sostenibilidad la verdad el informe es bastante completo es bastante grueso tuvimos la oportunidad Orlando Sáenz de Colombia y yo de hacer el capítulo de América Latina y el Caribe pero la verdad es que nos tocó un poquito en la última hora porque estaba sin hacer nos pidieron que si lo podíamos elaborar y lo tuvimos que hacer un frío como se se pise corriendo y una de las tareas a las cuales se refería Isabel en su presentación y una de las tareas que hemos asumido en Ariusa es actualizar este informe para hacer una fotografía de cómo están estos temas en las universidades de América Latina y el Caribe y es una de las tareas que vamos a hacer durante el año 2013 para tener este informe para presentarlo en Chile en diciembre este primer documento sería un nuevo documento de referencia que vamos a ir completando para que lo podamos tener el informe lo que pretende es intentar hacer una balance de cómo estaban todos estos temas en las universidades del mundo y de alguna forma sacar una serie de conclusiones y elaborar una serie de propuestas estratégicas para poder avanzar de una forma más rápida como síntesis o conclusión global no muy positiva en general lo que viene a decir el informe es que las universidades no han entendido la verdad naturaleza de la sostenibilidad y por lo tanto no están incorporando en toda su profundidad estos temas en la última fase de mi intervención volveré a un estudio más en detalle en el cual se pone en un estudio lo que han sido esos pros y esos contras de alguna forma este informe acaba diciendo que si la educación superior es decir si las universidades quieren ser transformadoras en el tema de la sostenibilidad tienen que empezar transformándose a ellas mismas ¿no? es el gran reto que de alguna forma me quiero plantear con mi intervención dando algunas pinceladas de por una parte cómo lo hemos hecho o cómo lo he hecho yo en mi universidad o algunas lecciones aprendidas después de 15 años trabajando en estos temas en mi universidad a nivel de las universidades españolas y a nivel de ARIUSA y a nivel internacional eso van a ser un poquito las referentes que voy a utilizar a lo largo de mi intervención primero una reflexión que considero muy importante yo voy a hablar mucho de evaluación quizá porque bueno me han pedido que me centraran más en los temas de evaluación quizá es uno de los temas más importantes y más que es el gran reto que nos estamos planteando pues tanto dentro de ARIUSA como dentro de las universidades españolas a nivel mundial pero sí quería comentar que la evaluación es el último paso no se puede evaluar el aprendizaje de una persona si antes no ha aprendido nada si no lo hemos sometido a un profesor de aprendizaje por tanto la evaluación podemos hacer una evaluación inicial de cuál es el punto de partida pero si queremos medir el éxito tiene que haber una trayectoria tiene que haber un recorrido tiene que haber un trabajo entre medias entonces una institución que se plantea evaluar sus logros tiene que haber pasado unos pasos por ellos la evaluación es el poner de alguna forma de manifiesto los éxitos que ha tenido un tramo que se ha estado realizando durante un periodo de tiempo más o menos largo entonces cuando una universidad española o cualquier unidad me invita a dar una conferencia y me dice ¿qué más sostenemos que dar? el primer paso es fijar los objetivos tener un compromiso institucional de la universidad que no sea ambicioso porque cuanto más ambicioso sea más difícil es conseguir esos objetivos si nos planteamos unos objetivos muy concretitos podemos intentar ver si conseguimos llevarlos a la práctica en dos, tres, cuatro años y podemos evaluarlos todos y cuanto mayor sea el nivel en el cual se adoptan estos compromisos es muchísimo mejor si es yo aquí no sé si es el consejo de la UNICEA en nuestro caso es el claustro de la UNICEA en el cual hay representantes de estudiantes de profesores de todo el equipo rectoral de la sociedad entonces si esa declaración o esos compromisos se dan al mayor nivel muchísimo mejor que si es a un nivel más intermedio y si es participativo que todos los sectores sociales de la universidad participan también muchísimo mejor segundo tiene que haber un responsable político en la universidad de llevar a cabo esos compromisos la declaración está muy bien pero si se queda solamente en un papel pues un papel que se lo lleva al bien es decir tiene que haber una persona que se comprometa a que esos objetivos se lleven al año y eso es un compromiso político puede ser el rector puede ser el interrector puede ser un decano puede ser un delegado del rector pero alguien se tiene que comprometer a que en esos cuatro años si se hace un plan de cuatro años esos objetivos se puedan conseguir la tercera fase esa persona por mucho estudiar lo que tenga y por muy maravilloso y por muy competente que sea el que ha asumido esa reposición política no puede cambiar la universidad si no cuenta con los profesores y con los estudiantes el cambio el cambio tiene que partir de la base puede partir el impulso puede venir de arriba pero la batalla se tiene que dar entre todos y en la base y tiene que contar con un apoyo de profesores de estudiantes y de trabajadores de la universidad el cuarto nivel tiene que haber recursos económicos tiene que haber recursos quizás para la mayoría de las universidades hemos empezado trabajando de forma voluntaria los profesores los estudiantes todos los que nos hemos implicado con estas políticas hemos empezado haciéndonos con voluntariado y con tiempo extra de nuestra de nuestra educación pero ese esfuerzo ha tenido su recompensa y un reconocimiento en creación de estructuras de oficinas de sostenibilidad o de medio ambiente de presupuesto para poder llevar a cabo algunas de estas políticas aunque como luego diré políticas de sostenibilidad pueden producir ahorro a la universidad es decir que no siempre y más en momentos de crisis el llevar a cabo políticas de sostenibilidad puede superar en ahorros importantes para la universidad y esas son las miras de privada que podríamos empezar a poner en marcha incluso yo me atrevería que hemos de acuerdo con los rectores diciendo el si si todos los recursos que yo pueda ahorrar al aplicar determinadas políticas la universidad estaría dispuesta a concedérmelo para elaborar otras políticas de tal forma que la universidad no basta ninguna plata más es decir que con el mismo presupuesto que tiene lo único que ahorremos por una parte lo destinamos para desarrollar otras políticas de sostenibilidad en otros ámbitos que sí que retene el recurso por lo tanto podríamos llegar a acuerdos de compromiso y yo sí lo he hecho con mis rectores es decir que yo lo he prometido así y he conseguido cosas completas a través de esos controles y la última etapa es la evolución pero la evolución es cuando ya hemos hecho todas las demás cuando ya tenemos una trayectoria cuando ya tenemos un camino de recorrido que podemos reflexionar y decir bueno nuestra evolución ha tenido éxito o no ha tenido éxito entonces sobre eso es sobre lo que me centraré en la segunda parte de mi intervención la primera tres lecciones aprendidas es decir después de 15 años ¿qué os recomendaría? todo el mundo decimos que lo más importante es la experiencia es muy difícil trasladar de yo quitarme ahora mis neuronas de lo que he vivido y pasarosla a vosotros para que vosotros de repente ya las tengáis es decir es una vivencia de 15 años bueno si yo tuviera que sintetizarlas en tres sugerencias en tres propuestas concretas estas tres serían las ideas básicas que yo os intentaría transmitir la primera nosotros somos educadores estamos entusiasmados por la educación consideramos que la educación puede cambiar el mundo pero a la vez soy consciente que la educación por ella misma no puede cambiar la educación puede fortalecer o puede ayudar a cambiar el mundo si a la vez estamos proponiendo modelos de gestión o modelos de cambio en el funcionamiento de las universidades que sean bien yo puedo por poner un ejemplo si quiero que en la universidad se recible más papel yo puedo hacer una campaña educativa para que los estudiantes y los profesores sean sensibles y que el papel lo puedan recoger en unos contenedores especiales para reciclar el papel ahora si yo no invierto en gestión en comprar esos contenedores toda la campaña educativa que yo he realizado no sirve para nada porque he educado a la gente sobre algo que no puede llevar a cabo su comportamiento por lo tanto la educación si no va al modelo de gestión que yo quiero aplicar no sirve para nada me cambio ahora el sombrero como gestor no como educador yo soy un gestor muy motivado y me pongo a comprar contenedores especiales para reciclar el papel y llego toda la universidad de contenedores de papel para reciclar papel y no hago ninguna campaña educativa para informar a los profesores y a los estudiantes para que sirven esos contenedores en esos contenedores nos van a encontrar botellas plásticos latas no van a servir para nada de lo que queríamos porque cuando vayamos a recogerlo el papel no está separado no puede no sirve para el objetivo que nos hacemos comprometido la gestión sin educación es ineficable ¿dónde está el éxito? cuando hacemos la posactuación en conjuntas cuando de alguna forma proponemos modelos de gestión que discutimos y que tenemos claro y después intentamos implicar la unión universitaria en ese modelo de gestión si yo quiero que se ahorre agua o se ahorre luz puedo intentar plantear una política determinada de que los aires acondicionados se enciendan de solamente unas horas determinadas a lo largo del día pero para ello tengo que de alguna forma educar y explicárselo sobre todo en este caso probablemente a los profesores y a los trabajadores de la universidad de por qué se ha adoptado esa medida en España hoy se ha hecho eso por la calefacción de invierno se ha limitado al número de horas para intentar ahorrar y al final la gente no ha entendido pero tiene que haber esa campaña educativa si la gente no lo entiende se vuelve contra el gestor que ha tomado la decisión y esa medida en lugar de ser más popular es impopular porque entonces ¿qué es lo que ocurre? que la gente se compra calefactores se los traen de sus casas deja ensufado su despacho durante toda la noche para que al día siguiente cuando se llegan de sus casas su despacho esté calentito al final una medida que estaba con un objetivo de ahorrar se convierte en que todavía gastar más energía que anteriormente la gente no entiende y no comprende por qué se ha adoptado esa decisión un poco para recalcar la importancia que tiene que la gestión y las medidas educativas vayan las dos ligadas y que vayan un poquito asociadas el segundo es el tercero he dejado el segundo porque tiene que ver más con la evaluación que es al que me voy a referir después el segundo es la participación yo soy un entusiasta soy una persona que me encanta estos temas pero es muy difícil que yo solo pueda cambiar toda la universidad en estos temas por mucho entusiasmo por muchas cosas que le dedique y por muchas energías que le dedique yo solo puedo cambiar la universidad si puedo llegar al mayor número de profesores y al mayor número de estudiantes y son ellos los que me apoyan para llevar a cabo esos cambios y eso es de alguna forma reclutar un ejército si nuestro ejército es pequeño vamos a producir pocos cambios si nuestro ejército es grande dentro de la universidad producirémos grandes cambios y cuando digo ejército no solamente son soldados que podrían ser los estudiantes sino los profesores que son nuestros o los coroneles o los capitánicos como creer que nos pueden dinamizar ese ejercicio si no contamos con coroneles y que van capitán y solo contamos con soldados más nos va a ir como lo hemos hecho en nuestra universidad y que nos ha ido muy bien hemos contado con unos buenos resultados en esta forma de trabajar desde el año 92 mi universidad cuenta con una comisión que se llama primero de medio ambiente luego de calidad ambiental y luego de usuarios y calidad ambiental en esta comisión que se reúnen mensualmente están representados un profesor y un estudiante por cada uno de los centros de la universidad más luego personal del restaurante es decir aparte de las personas de la oficina de medio ambiente la oficina que se dedica a los temas de diseño de arquitectura urbanísticos o todo lo que es gestión y mantenimiento de la universidad están representadas y en estas reuniones discutimos todos los temas importantes que tienen que ver con la gestión ambiental o de la asunidad de la universidad esas decisiones van al consejo de gobierno es una comisión delegada del consejo de gobierno que quiere decir que las decisiones que se adopten en esta comisión pasan directamente al consejo de gobierno y en teoría van a ser apoyadas por el consejo de gobierno porque llevan parte de la base de distintos representantes de la universidad nosotros prácticamente en estos 20 años no sé si ha habido una o dos decisiones que el consejo de gobierno que se había adoptado en la comisión de usuarios que no ha sido apoyada por el consejo de gobierno ¿por qué? porque si tenemos 50 personas que invierten horas y horas en discutir para tomar una decisión de la universidad esa decisión va a comunitar y nuevamente por ese gobierno ¿cómo no va a apoyar una decisión que ha sido trabajada por las personas de distintas facultades o distintos centros de la universidad? es cierto que la comisión se puede llevar a acuerdos por votación hasta el año 2009 que yo la dividiré siempre llegamos a todos los acuerdos por consenso nunca quisimos forzar una votación de ganadores y perdidos cuando tú votas los ganan pero los otros pierden y conseguir que luego se trabaje conjuntamente no suele ser fácil ha habido temas que nos han llevado más de un año discutirlos pero al final hemos llevado consensos y esos consensos se han convertido en modelos de referencia no solamente para nuestra universidad y para toda la universidad española sino para toda España confiando que nosotros los hemos tenido los tenían en otros municipios los tenían en otros lugares y las soluciones a las que hemos llegado han servido de efecto para otros ámbitos de alguna forma esta es una comisión que ha cumplido una función muy importante ¿por qué? porque cuando tenemos decisiones difíciles la decisión no las ha tomado el vicerector ni las ha tomado el rector las ha tomado una comisión de 50 personas en la cual están requisitados todos los centros y todos los estudiantes de esos centros cuando hay que defender esa decisión no la defiendo yo como vicerector la defienden esas 50 personas que han estado participando durante muchas horas y muchos días para adoptar esa decisión y en cada metro yo tengo una persona o dos que van a estar defendiendo y argumentando de que esa decisión es la más apropiada aunque sea una decisión difícil por la ocasión hay que tomar decisiones difíciles no todas las decisiones son fáciles y esa decisión es difícil tiene que la gente saber y haber participado porque cuando uno no participa es muy fácil criticarle la decisión está mal adoptada pero cuando uno ha participado en una decisión y ha visto los pros y los contras y lo difícil que a veces tienes que escoger entre mal o muy mal pues dicen bueno lo mal a lo mejor es lo menos malo porque no tengo otra alternativa mejor pero el haber estado participando esas personas que pueden ser líderes estudiantiles o pueden ser profesores que cumplen una función importante en sus facultades se convierten en los primeros que defienden la decisión que se ha tratado yo estoy hablando sobre el bien es decir en la comunidad que nosotros hemos estado aplicando y que nos ha dado unos resultados excelentes y luego tenemos no le he quitado la transparencia un voluntariado ambiental nosotros tenemos unos 50 estudiantes que es nuestro ejército de choque es decir nuestros 50 esos 50 estudiantes los dimamos un poquito más son estudiantes que al principio se aportaron 500 incluso 700 estudiantes en nuestro programa de voluntariado y el problema que nos dimos cuenta es que no podíamos trabajar con tanta gente era imposible no hemos preferido quedar entre 50 40 80 personas cada año que les cuidamos un poquito y ellos son los que de alguna forma cuando queremos enviar algún mensaje cuando queremos llevar alguna actuación para llegar a todos los centros son o bien ponen una una mesa informativa en la entrada del centro o entran a todas las clases para informar del programa o las actuaciones que estamos llevando a cabo es de alguna forma las personas que hacen la campaña de misionero de la sostenibilidad en la universidad es nuestro ejército de batalla para poder informar o hacerle esas informaciones a todos los miembros de la comunidad universitaria al pie detrás la información en la universidad es muy difícil de fin si no utilizamos los mismos sistemas que ellos utilizan internet funciona pero si vamos a las clases si vamos a que la reciban de forma directa los estudiantes eso les llega de forma muy importante y es un poco la vía que nosotros estamos utilizando y la tercera la tercera pata la tercera elemento que considero fundamental que a nosotros nos ha servido para avanzar de forma muy rápida es la evaluación evaluar es detectar si estamos haciendo bien las cosas o si le estamos haciendo mal es posible que pongamos mucho entusiasmo en hacer una determinada actuación pero el problema es que no estemos equivocando entonces si no la evaluamos no podemos detectar si nuestra estrategia o nuestra intervención están siendo buenas o no están siendo buenas por eso la evaluación para nosotros es fundamental entonces claro para hacer evaluación hay que tener un poquito de planificación lo que antes os decía si no tenemos objetivos que vamos a evaluar un profesor evalúa los conocimientos que han adquirido los alumnos durante una asignatura su objetivo es transmitir unos conocimientos y evaluar esos conocimientos o evaluar unas habilidades que han adquirido a la hora de recibir esa asignatura imaginaros que un profesor evalúa a unos alumnos sobre algo que no ha impartido en el aula los alumnos le van a agrillar le van a decir que si está loco bueno pues a nosotros en muchas ocasiones o no evaluamos o evaluamos cosas que no eran el objetivo que nos habíamos planteado por lo tanto no tiene sentido nosotros normalmente cuando trabajamos no le voy a dedicar mucho tiempo a esta a esta presentación porque esta es la base de toda una asignatura que yo imparto es decir yo he metido todo un cuadrimestre trabajando con este con este esquema pero lo sintetizo de forma muy clara si yo tengo que trabajar en la universidad un programa de intervención primero tengo que saber cuáles son los problemas que tienes en la universidad podemos tener muchísimas problemáticas yo tengo que escoger una voy a trabajar sobre el tema de la energía en la universidad sobre el tema del papel sobre el tema de los residuos tóxicos y peligrosos la universidad tiene muchas problemáticas vuelvo a lo de antes si quiero ponerlas todas no voy a hacer nada pero es imposible yo siempre digo que los que nos dedicamos a medio ambiente y a la educación no somos supermanes ni la película esta de los cuatro fantásticos o los cuatro magníficos o como se llame aquí no tenemos las capacidades y las fortalezas de hacer frente a resolver todos los problemas y mucho menos a la vez por lo tanto la única posibilidad que tenemos es irnos troceando y cogiéndolos uno a uno entonces primero partir escogemos uno el papel la universidad uno de los elementos de referencia es el papel bueno pues si queréis voy a poner el ejemplo del papel porque me va a ir bien para alguna de las evaluaciones que hemos hecho nosotros primero hay que hacer una pequeña ficha del problema una pequeña ficha es que relación tiene la universidad con el papel en que distintos ámbitos se toman decisiones importantes en donde se compra o que criterios se aplican a la hora de comprar si es un criterio económico si se pueden aplicar otros criterios que no sean solamente económicos pero es importante saber las causas o los orígenes de la temática los posibles problemas que se pueden generar en todas las soluciones posibles hacer una ficha de ese tipo significa que cualquier persona de la universidad que pueda trabajar con estos temas le podemos proporcionar esa ficha digo una ficha porque tiene que ser muy científica no podemos hablar hacer una enciclometría del papel pues nadie se la va a leer si le hacemos 5 páginas a lo mejor la gente se la lee si hacemos 500 no se la van a leer por lo tanto tenemos que sintetizar lo más posible cuál es la problematividad y qué queremos hacer con el papel en la universidad esa ficha nosotros podemos saber mucho del papel pero cuando nos matamos con contaminación atmosférica o residuo pósico y periodoso no vamos a saber nada entonces si alguien nos hace una ficha podemos leer en 10 minutos y podemos a lo mejor tener un conocimiento muy profundo de esa problemática las fichas las que nos permiten es que una persona que no sepa nada muy rápidamente tenga una información muy rápida de qué es lo que queremos hacer y en qué ámbito queremos hacer y él siempre lo tiene que hacer a ser posible una persona que sí que sea un poquito más especialista en esa teoría luego tenemos que identificar qué personas dentro de la universidad tienen más relación con esa problemática el papel en una universidad tiene relación la imprenta de la universidad tiene relación el departamento que compra el papel tiene relación los lugares donde se fotocopian se hacen las fotocopias hay distintos ámbitos donde el papel es muy importante bueno en esos ámbitos hay unas personas que están tomando decisiones si yo quiero cambiar la gestión del papel en la universidad yo no puedo mandar el mismo mensaje a la persona que trabaja en la imprenta de la persona que trabaja en el departamento de suministros y que es el que decide el papel que se compra en la universidad tenemos que identificar quién son las personas que toman decisiones importantes y qué propuestas le vamos a llevar porque a cada una le tenemos que llevar propuestas vitales por lo tanto ya estoy hablando que son propuestas de gestión es decir el que compra un papel reciclado o no un papel reciclado no es una propuesta educativa es una propuesta y una decisión política y de gestión pero ese educativo que yo eduque al que toma la decisión de qué papel compra el comprar un papel o comprar otro porque a él le tengo que educar porque es importante que primar un tipo de papel frente a otro tipo de papel entonces el proceso educativo va después de la toma de decisión del modelo de gestión y de identificar a qué persona tenemos que intervenir para poder cambiar ese modelo eso es de alguna forma de nuevo vuelvo a la planificación de de unir gestión y educación en una forma asociada a la hora de hacer las intervenciones en las visitas tecnológicas o incluso nosotros tenemos una actuación que la pongo de ejemplo de cuando nosotros queremos convencer a los estudiantes muchas veces utilizamos la mentalidad de los profesores pero los estudiantes son estudiantes y los profesores somos profesores ya hemos dejado de ser estudiantes hace muchísimo tiempo por lo tanto la mejor forma que tenemos de convencer a los estudiantes que ellos mismos hagan campañas para convencer a sus compañeros nosotros tenemos un concurso de carteles en el cual no creo que me ha puesto ahora no sé si ha puesto alguno damos un premio a los carteles no sé si queremos esguizar sobre el tema de la salud sobre el alcohol sobre las drogas sobre temas que son muy importantes para nuestros estudiantes los que hacen los carteles son los propios estudiantes quienes lo diseñan son los propios estudiantes y son mucho más agresivos y mucho más duros que lo que podemos ser nosotros porque lo hacen en su idioma y en su forma de que yo que conseguía no sé si he puesto alguno no he puesto ninguno es que no se hable pero bueno ya intentaré la evaluación la evaluación de alguna forma tenemos que tener el diagnóstico si queremos trabajar en el tema del papel tenemos que saber cuánto papel se consume para que si queremos hacer una política de reciclaje o disminución del consumo de papel después de hacer ese programa si después de dos tres o cuatro años se consume menos papel o se recicla más papel o utilizamos más papel reutilizado si no tenemos los datos previos es muy complicado por eso nosotros en la universidad en el año 97 ya fijamos diez objetivos no quisimos ser más ambiciosos diez objetivos y en ese momento no teníamos indicadores previos fijamos los objetivos y nos pusimos a trabajar después de siete años hicimos la evaluación de esos diez objetivos la evaluación fue cualitativa no teníamos datos para ver si habíamos medir los cambios completos que habíamos conseguido pero los evaluamos con las carizas si se habían conseguido o no se habían conseguido esos objetivos algunos logros se habían conseguido limitar de los laboratorios de la universidad todos los productos químicos que dañaban la capa de ozono había salido el convenio de acuerdo para no dañar la capa de ozono y conseguimos eliminar de la universidad todos los elementos que de alguna forma la directiva recogía ahora por ejemplo no conseguimos que aplicar criterios ambientales en el diseño de los nuevos edificios o en la remodelación de los edificios antiguos nuestro equipo de arquitectos era un equipo muy mayor a punto de jubilarse y eran personas en las cuales pues ya era muy difícil el transmitirle las ideas de que que queríamos que los edificios fueran después de que cuando yo llegué al vicerector tuve que jubilar por meter gente joven para que intentar que la política cambiara porque nos topamos con un muro que era imposible no por mala intención no por mala voluntad simplemente porque la la física de nuestra evolución vale que a la fin de determinada edad pues bueno pues somos pocos sensibles a recibir nuevas propuestas ¿no? bueno pues así lo hicimos con los 10 objetivos que teníamos ¿no? en otra fase fue un posterior es decir a partir del 2003 hicimos otra fase de objetivos en la cual ya los cuantificamos cuantificamos concretamente pues nuestras medidas habían significado pues un ahorro energético de un 6,6% a la universidad a lo largo de 5 años aplicamos una política muy importante y a pesar de que la universidad tenía más edificios tenía más trabajadores y más estudiantes la universidad se había ahorrado un 6,6% de energía a nivel anual es un coste económico si yo firmo un acuerdo con el director diciendo el dinero que la universidad se ahorra a nivel energético te lo doy para que puedas hacer otros programas ambientales ahí te coge muchísima plata para poder llevar a cabo las otras actuaciones que puedo estar planteando y que estoy comentando porque estoy ahorrando dinero en el tema del papel en el precio de la mano que identificamos que donde más se consumía papel era en las fotocopiadoras mi universidad tiene 35.000 estudiantes y se hacían de la orden de 35 misiones de fotocopias al año los estudiantes pensaban que por hacer una fotocopia de un libro o de un documento ya pasaban directamente a sus neuronas y que ya se les pasaba de forma prácticamente automática entonces fotocopiaban todo la idea era la ansia de la fotocopia verdaderamente nosotros tuvimos que empezar a atajar eso ¿cómo lo atajamos? lógicamente si no planteamos una alternativa no íbamos a conseguir que los estudiantes redujeran el uso de las fotocopias la alternativa fue de que los profesores le dieran todos los documentos y todos los apuntes en forma digital a través de una página del profesor esa página del profesor los estudiantes nada más que se matriculen directamente están ya conectadas con la página del profesor y en esa página del profesor él puede colgar ejercicios documentos apuntes exámenes notas todo lo puede hacer a través de esa página cuando hicimos contratamos a una empresa que nos diseñó esa página y de hecho era una herramienta que era propia de nuestra universidad nos costaba dinero mantenerla anualmente al final ahora mismo estamos utilizando Google es decir hemos una herramienta que es gratuita y que es pública y al final ahora estamos utilizando Google como forma de hacer esta actividad al principio cuando hicimos la propaganda un 7 un 8% de profesores la utilizaron pero el 92% del restante no lo usaban por lo cual no habíamos conseguido nada la plataforma era la herramienta técnica de gestión para solucionar el problema pero nos quedaba convencer al profesor para que no usar dimos cursos en cada centro en cada facultad dimos cursos los cuales accedieron a algunos profesores más llegamos al 20% todavía nos quedaban en el 80% por implicarle la actividad al final pusimos a algunos de nuestros misioneros a algunos de nuestros estudiantes a ir a los despachos de los profesores y a enseñarles como se podían conectar con la página del profesor y como podían usar esa herramienta durante 20 minutos se les enseñaba a crear su propia página y a conectarse no necesitaban más porque en 20 minutos se explica no era una herramienta muy sencilla bueno ahora hemos conseguido que el 95% de nuestros profesores utiliten la página del profesor a la hora de comunicarse y dar documentos y dar información a los estudiantes cuando empezamos con este proceso es decir en 4 años fuimos reduciendo del orden de unas 3-4 millones de fotocopias al año en el último año en el 2007 conseguimos una reducción de 13 millones de fotocopias anuales que no se realizaban de 35 habíamos pasado a 22 millones de 22 millones de fotocopias el otro ya lo decía no tengo el dato de cómo está ahora probablemente ahora mismo no lleguen ni siquiera 10 millones de fotocopias las que se están realizando en la universidad esto es una obra esto es una obra es decir no consumes papel tienes no afectas a los bosques no explotas la madera pero también los estudiantes ahorran dinero y la universidad no tiene que tener espacios para las fotocopiadoras no tiene que contratar máquinas para hacer esa fotocopia es decir es un ahorro importante ¿no? bueno no quiero poner solamente ese ejemplo para no extender para que veáis que se pueden hacer actuaciones y que con el modelo de evaluación uno claro yo cuando voy a lo mismo y le cuento al rector hemos conseguido reducir el consumo de fotocopias de los 35 a los 22 millones y dicen oye eso es un dato que puede poner de maizieto lo decía ayer hay una cadena hotelera española que está a nivel internacional que es NH NH ha apostado mucho por criterios ambientales dentro de su cadena hotelera entonces y ha apostado por un capricho de su presidente su presidente era era socio de Greenpeace una asociación ecologista entonces dijo mioloteles tienen que identificarse con un compromiso ambiental entonces una señora que estaba en un despachito pequeño dentro de la empresa y que se dedicaba a los temas ambientales le encargó hacer un plan de sostenibilidad de los hoteles de la cadena esta mujer con un millón miguita empezó a trabajar hizo un plan de 4 años del 2007 al 2000 no del 2007 al 2011 no se si sale 4 años o 5 y en el 2011 hizo la evaluación de los resultados que había tenido el programa en esos 4 o 5 años la cadena NH se había ahorrado 29 millones de euros 29 millones de euros el director de la compañía lo que hizo directamente es nombrar vicepresidenta esta mujer que era el último mono de la empresa y hacerla de que fuera uno de los elementos importantes ahora mismo dentro de la estrategia de la empresa este es un ejemplo de la universidad puesto en el mundo de la empresa esto funciona cuando se plantea y se hace bien y esto solamente con ahorros en el caso de los hoteles ahorros de agua ahorros de energía y gestión de residuos fundamentalmente en estos tres apartados son los que han ahorrado en los 250 hoteles que tiene la cadena a nivel mundial durante 5 años ahorrar 25 millones 26 millones de euros que estamos hablando de muchísimo dinero para una compañía bueno pues ¿qué estamos haciendo? es decir esto sería como el aperitivo de lo que quería contar pero no es un poquito más que el aperitivo de alguna forma en España lo que nos pusimos de acuerdo en el 2003 yo creé mi universidad yo tuve la suerte de estar con el rector Ángel Gabilondo que luego ha sido ministro de educación en nuestro país y le propuse y creamos dentro de la conferencia de rectores la conferencia de rectores es el ámbito en el cual todas las universidades en las 78 universidades que hay en España aproximadamente 50 públicas y 28 privadas se reúnen y se toman decisiones para apoyar a las universidades en el ámbito del país dentro de la CUE hay 10 grupos de trabajo o comisiones y uno es la comisión de calidad ambiental del cual yo soy secretario del equipo fui el que la propuse en el año 2002 y desde el año 2009 soy de alguna forma el que se encarga de incentivar actuaciones para todas las universidades españolas entonces lo que intentamos es trabajar juntos por lo mismo si cada universidad trabaja por separado es muy difícil avanzar si todas las universidades trabajamos juntos podemos llamar a la puerta del Ministerio del Ambiente del Ministerio de Educación de empresas para llegar a acuerdos con ellos y poder trabajar conjuntamente si al Ministerio les llega a una universidad sola dicen bueno porque voy a apoyar esta universidad y no voy a apoyar las otras 77 que hay en España ahora si llaman las 78 universidades a la vez hombre el Ministerio tiene un interlocutor serio a la hora de hacer un gran trabajo con ellos por eso es importante trabajar conjuntamente y nosotros lo hacemos trabajamos distintas temáticas gestión ambiental de las universidades todo lo que es educación y sensibilización de la comunidad universitaria en estos temas los temas de seguridad y prevención de riesgos laborales porque tienen mucha importancia en los temas ambientales sobre todo en la gestión de residuos tóxicos y peligrosos y la ordenación urbanística o prehistorial el diseño urbanístico de los campos universitarios son de alguna forma esas cuatro líneas principales que tenemos diez grupos de trabajo distintos entonces son los diez grupos cada grupo hay unas cuatro o cinco universidades que lo lideran y que trabajan elaboran un documento técnico o elaboran una declaración que se eleva a todos los rectores y lo aprueban como una declaración política de todos los rectores de todas las universidades españolas y es como una declaratoria de referencia para que todas las universidades puedan trabajar en ese sentido una de las cosas que hacemos es hacer estudios de cómo se hace la universidad española en el año 2007 hicimos uno de los primeros estudios en los cuales veíamos pues cómo las universidades se habían ido comprometiendo con la sostenida y cuando yo empecé en el año 92 solamente tres universidades trabajábamos en estos temas en el año 2002 cuando se creó el grupo ya éramos 20 ahora mismo somos unas 40 de esas 78 las que trabajamos asiguamente en aplicar políticas de sostenida en las universidades voy a pasar muy rápido esto quizá cuando se hizo en este estudio en el 2007 había 23 universidades que tenían un departamento de sostenida habían creado una área técnica de medio ambiente de sostenida y había 131 personas que eran técnicos que estaban trabajando en las universidades por llevar a cabo estos proyectos vuelvo a lo mismo si no tenemos gente que dentro de la universidad se dedica a estos temas a nivel voluntario vamos a avanzar muy poco 131 personas son muchas ahora si hasta 131 personas consiguen ahorrar 26 millones de euros a la universidad española está muy bien invertido en la contratación de estas personas es decir no es un gasto es un ahorro para la universidad el tener personas que consiguen desarrollar todos estos proyectos sigo porque quiero otro de los proyectos que hicimos muy interesantes las universidades uno de los grandes problemas y aquí por los sufrimos todos los días es el transporte el desplazamiento a la universidad el aplicar unas políticas para que en las universidades se pueda fomentar más otro sistema de transporte distinto al vehículo privado pues el desplazamiento ha sido uno de los objetivos de los estudios que hemos estado realizando como yo decía el que contaba ayer por ejemplo en mi universidad se tomó la decisión de que los centros empezaran la primera clase a la distinta hora si todos los centros empiezan a la misma hora todos los profesores y todos los estudiantes intentan llegar a la universidad en el mismo momento con el cual en el periodo pico solamente hay uno y todos los medios de transporte público vienen vienen a rebosar ahora si en unos centros se empieza a las 8 y media en otros a las 9 y otros a las 9 y media en lugar de hacer una hora punta tenemos 3 distribuimos mucho más a los estudiantes y a los profesores en un abánico de 2 horas en lugar de simplemente dentro de media hora los transporte público vienen mucho más holgados la gente viene más cómoda y la gente lo usa más bueno pues aquí hay muchas medidas que hemos estudiado que se han analizado cómo se pueden aplicar a la universidad y que se hagan recomendaciones para que las universidades las puedan aplicar también hicimos un estudio de cómo se podían aplicar las energías renovables a las universidades este es del 2007 fue el hecho uno de los primeros en 2009 perdón ahora vamos a hacer uno para tener la próxima reunión de la CUR la tenemos en mayo en la Universidad de Alcalá y el tema monográfico es la eficiencia energética en las universidades entonces de aquí a mayo vamos a hacer un estudio qué medidas de eficiencia energética están teniendo las universidades españolas y aquellas que estén teniendo buenas políticas las ponemos como ejemplo para que las otras universidades los copien porque es bueno copiarse mientras que los exámenes decimos no copiar aquí decimos lo contrario si algo funciona hay que copiarlo porque todos salimos beneficiados es decir que las universidades copien cosas que funcionan en otra universidad hacemos que todas se estén fortaleciendo porque están ahorrando costes y ese dinero lo podemos invertir en otros temas que son más interesantes también en España hemos hecho una apuesta muy importante se ha hecho un estudio en el 2011 de cómo aplicar políticas de desplazamiento o bien dentro de los campus o bien hasta llegar a las universidades en bicicleta aquí hay un buen ejemplo que lo he visto a la entrada por lo tanto sabéis un poquito de qué va esto pues también lo he estado implantando estos son las universidades que han estado participando en este estudio en total han sido 50 universidades y se han hecho políticas concretas con empresas que se dedican a la comercialización del papel hemos hecho un estudio también sobre el papel es decir con ellas la hemos conseguido implicar y decir vamos a ver si hacemos un estudio de papel y en el año 2011 también solamente participaron 27 universidades pero también hicimos el estudio concreto este año en el 2012 hicimos un estudio muy interesante de ver cómo todos estos temas se estaban abordando en las universidades a través de un análisis de las páginas web de las universidades todas las universidades en España llevan casi toda la información en la web que no son páginas web es decir en lugar de dar de dar mucha la comunicación a los estudiantes le dicen a la gente que se informan a través de la página web entonces analizando las páginas web podemos ver por ejemplo si en la página de inicio la página de inicio de la universidad tiene alguna referencia al desarrollo sostenible veis que de todas las universidades españolas solamente un 10% tiene referencias en su página de inicio ¿hay alguna que tiene una página específica sobre el desarrollo sostenible? el 24% y ¿han abierto un canal de comunicación específico? ninguna ha abierto un canal de comunicación específica sobre estos temas bueno esto nos permite hacer una fotografía del 2012 de cómo está la importancia que dan las universidades españolas al tema de sostenibilidad dentro de su página web no es muy muy aliciente y muy motivado aunque tampoco bueno hay un 24% que sí está haciendo cosas y un 10% si nos motiva no voy a entrar en detalle hay este estudio en la oferta académica ¿qué oferta académica se está haciendo sobre el tema de sostenibilidad en distintos ámbitos en títulos de grado oficiales doctorados no quiero insistir en ello ahora el estudio que tenemos en marcha es sobre los procesos de participación en las universidades españolas para promover los temas de sostenibilidad el ejemplo que os he puesto yo antes de la comisión que tiene mi universidad ¿qué otros ejemplos hay en la universidad española que podamos utilizar de referencia aquí de ejemplo y quizás ya para acabar el estudio que os voy a contar con un poquito más de detalle pues es un estudio que nos financió el misterio de educación y que era evaluar las políticas de sostenibilidad en las universidades españolas este estudio en el cual lo surgió de uno de los seminarios es decir la CRUE nos reunimos tres veces al año ahora dos lo hemos reducido a dos bueno pues en esos seminarios hacemos seminarios en esas reuniones hacemos seminarios colaborativos os he dicho el próximo es de eficiencia energética bueno en el 2007 tuvimos uno en la universidad de Santiago de Compostela sobre indicadores de calidad de la sostenibilidad en las universidades a partir de ese seminario cinco universidades hemos liderado el hacer este estudio universidad de Santiago de Compostela universidad autónoma de Barcelona universidad autónoma de Madrid cargos tercero de Madrid y universidad de Miguel Hernández de Ence entonces planteamos un estudio lo presentamos al ministerio de educación y el ministerio de educación nos lo financió y era elaborar una herramienta para de alguna forma crear criterios que nos permitieran evaluar la sostenibilidad lo más importante de esta evaluación era está basado en un cuestionario que al final se ha quedado con unos 200 199 criterios bueno 199 criterios en el estudio que se envió al final lo hemos dejado unos 175 indicadores que se enviaban a la universidad cada universidad nos contestaba nos los devolvía y una vez que teníamos el cuestionario relleno por la universidad una persona del equipo se iba a esa universidad se reunía con el vicerrector o con el responsable de la temática e iba comprobando si las respuestas que había dado la universidad eran ciertas o no eran ciertas ¿por qué? porque en ocasiones la persona que lo rellena no entiende la pregunta que se le está haciendo y contesta un poco al tontún o sí o no pero hay otras veces que intenta que su universidad quede muy bien y entonces dice sí, 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 sí cuando es no, no, no entonces es bueno comprobar si lo que se está contestando ese cuestionario es real o no real por eso metimos esta fase de visita para comprobar que lo que se estaba contestando era cierto ¿cuáles eran los ámbitos? partimos de 295 indicadores al final quedaron 199 y en la cuestionaria al final 175 había tres grandes áreas organización de la universidad estructura y organización docencia e investigación y gestión ambiental en la organización se evaluaba política y evaluación de la sostenibilidad implicación y educación y sensibilización de la comunidad universitaria y responsabilidad social y traslación y implicación de estas ideas con la sociedad o con el municipio docencia, investigación y transferencia de tecnología y en gestión ambiental urbanismo biodiversidad energía, agua monedad, residuos compra verde y evaluación del impacto para cada uno de estos ámbitos había 5, 10, 15, 20 indicadores que nos permitían evaluar esas políticas todos los indicadores eran sencillos solamente había que contestar si o no o tienes el pelo rubio o lo tienes moreno bueno el pelo puede ser castaño entonces ya no digamos de hecho en algunos casos al final admitíamos el 50% pero había algunos casos de que ciertas preguntas o para ciertas contestaciones se estaba aplicando en un edificio en la universidad y no en otros por lo tanto admitíamos unas medias cintas pero lo que creíamos siempre era que la contestación fuera contundente ¿en la universidad existe un responsable político de los temas ambientales en el gobierno de la universidad? sí o no ¿existe o no existe? ¿existe una unidad oficina o servicio de garante técnico-administrativo con dedicación expulsiva para los temas de sostenibilidad? ¿o sí o no? ¿veis? los indicadores intentamos que tuvieran respuestas que fueran nombre a duda a la hora de responder pero si hay duda los resultados no son fiables y no son interesantes ¿no? así estaban construidos los 199 indicadores hay una edición que no no lo tengo ahora de un documento en el cual aparecen todos esos indicadores y esos indicadores pueden servir como una guión de autorreflexión de la propia universidad se puede bajar en la página de la CRUE luego si queréis lo puedo indicar que es las3w.crue.org CRUE conferencias rectores universidades españoles punto org hay una pestaña de sostenibilidad y dentro de sostenibilidad está la pestaña de estudios y ahí vas a encontrar todos estos estudios que os he comentado los resultados que hemos obtenido y este documento y el documento completo estos fueron todas las universidades que participaron de forma voluntaria fueron 32 universidades de toda España y estos fueron algunos resultados como se puede ver hubo dos universidades que sacaron la máxima puntuación de 50 puntos sacaron 41 puntos en ningún momento nosotros vinimos a conocer cuáles las universidades que habían ganado ¿por qué? porque tampoco queríamos decir las que habían perdido nosotros no queríamos sacar las vergüenzas de las universidades lo que queríamos era que a partir de este estudio las universidades identificaran cuáles eran sus puntos fuertes y cuáles eran sus puntos débiles que tenían que corregir por eso a cada universidad se le hizo un informe y en ese informe en cada uno de los apartados se le daba una gráfica de este tipo en el cual en este caso eran las políticas y la evolución de la sostenibilidad aquí estaban todas las universidades que habían participado en el estudio la universidad que había sacado la puntuación menor era un 2 sobre 10 la que más era un 8 sobre 10 y a la universidad se le ponía un rededor de hito sobre dónde se situaba su universidad con respecto al resto de las universidades por lo tanto cada universidad sabía dónde estaba ella pero hay algunas que nos decían siempre nos querían decir oye y con respecto a esta que teco al lado no eso es información que no queremos dar porque lo importante es que tú sepas dónde estás y lo que puedes cambiar y mejorar porque incluso la que tenía las puntuaciones más altas tienen trayectoria para mejorar es decir no están todavía en el óptimo pueden cambiar cosas nosotros en este estudio lo que le identificamos las cosas que podían cambiar lógicamente la que está aquí tiene más trayectoria de cambio pero es posible que si esta hace mucho esfuerzo pueda situarse muy rápidamente en la otra posición ahora si le señalamos como que es la torpe del grupo a lo mejor eso justo lo que le impide es de que se hagan políticas de nuestra universidad para poder cambiar por eso nosotros todo lo que hemos hecho sobre evaluación lo hemos intentado hacer en un sentido positivo evaluar para aprender evaluar para reflexionar evaluar para poder cambiar y poder avanzar de una forma más rápida no para hacer rankings de universidades no para decir que unas son mejores que otras porque si nosotros intentamos colaborar y trabajar conjuntamente eso es opuesto a competir entonces yo no puedo promocionar la competencia dentro de la CUE y dentro del grupo de trabajo porque si promuevo la competencia me estoy tirando piedras sobre mi propio tejado de trabajar conjuntamente para andar todos de forma más rápida quizás los temas de la universidad puedan competir pero estos no deben competir y también hay otro documento que os podéis bajar que una vez que habíamos hecho el estudio podíamos identificar las buenas prácticas ¿qué buenas prácticas tenían las universidades? teníamos universidades que tenían buenas prácticas en docencia o en gestión de la energía o en investigación entonces estas son las buenas prácticas que identificamos hicimos una ficha de tal forma que si una universidad quiere potenciar cosas que tienen que ver con la energía se va a estas ocho fichas y va a encontrar qué cosas están haciendo otras universidades que son buenas prácticas en cuanto a ahorro energético eficiencia energética o similar es decir no solamente evaluamos sino que identificamos cuáles son los modelos aplicados estos son realidad antes os decía no evaluamos para decir cómo tiene que ser el mundo todas estas prácticas que son unas 60 o 70 prácticas son hechos reales que han aplicado las universidades ninguna ha aplicado todas es decir que unas son fuertes en una cosa otras son fuertes en la otra ahora si una universidad se ponía a copiar lo que han hecho todas pues sería genial porque entonces sí que estaríamos produciendo un cambio importante en las universidades españolas bueno luego también esto muy rápidamente el Ministerio de Educación elaboró una comisión nacional que estuvimos trabajando durante un año elaboramos un documento con 35 propuestas que fue aprobado por el Consejo de Universidades por el Ministerio todos los rectores pero un cambio político y eso hizo que no se pudiera llevar a la práctica fue una pena porque trabajamos muy bien documentos muy buenos pero no se ha podido llevar a la práctica ya para acá Daniela Dilmuri es una de las personas que a nivel internacional trabaja más estos temas UNESCO le encargó un informe de cómo estaba la educación superior a nivel mundial sobre temas de desarrollo sostenible ese informe pues de alguna forma recoge datos concretos de los cambios que se han producido en las universidades a nivel sobre todo a nivel mundial hace algunos comentarios por regiones lógicamente la mayoría de sus reflexiones tienen que ver mucho más con universidades anglosajonas que tienen más información y están mejor conectadas entonces se ha producido un 82% en programas en las universidades del año 2007 al 2010 esto está ligado a la evolución de la década de la educación para el salario sostenible pues un 82% de crecimiento de programas para disminuir las emisiones de CO2 a la atmósfera se ha aplicado el sistema de calidad ambiental en las universidades el número de universidades que han adoptado prácticas éticas a la hora de aplicar consumo responsable también han tenido un incremento es decir identifica datos concretos de cambios que se están dando en las universidades que parecen apuntar que vamos por buen sentido pero luego identifica también claras fallos o claras dificultades a las cuales se enfrentan las universidades muy pocas universidades han integrado la sostenibilidad en sus programas de estudios una de las grandes barreras es que las universidades han incorporado la sostenibilidad en la gestión pero no lo enseñan a sus estudiantes los profesores no lo incorporan en sus asignaturas queda todavía un paso importante para que las actividades prácticas que se hacen en las asignaturas incorporen estos criterios es quizá de alguna forma una de las principales limitaciones o fallos que detectaban este estudio en la reunión que antes nos hemos referido de que va a haber en Nairobi el día 20 se va a presentar esta plataforma que son de redes mundiales que están trabajando por evaluar la sustentabilidad en las universidades aquí está la clube la nuestra la red americana la inglesa la francesa la asiática y creo que es la de Sudáfrica y la australiana son universidades que estamos trabajando ahora por intentar elaborar criterios para profundizar en la evaluación de la sustentabilidad en las universidades y dentro de la biosa uno de los grupos de trabajo que se refiría a Germán que se creó en la reunión de Colombia es RISU que era la creación de unos indicadores de evaluación de la sustentabilidad en las universidades iberoamericanas entonces es uno de los retos que tenemos ahora lanzados que queremos desarrollar en este año y que esperamos para el final de año poder tener algunas propuestas o algunos avances para poder ofrecer en las universidades bueno esto ha sido como ya prometía pues una intervención larga con mucha profusión de detalles quizá un poco cansada pero espero haberles ofrecido algunas pinceladas algunas motivaciones para poder seguir trabajando con estos temas y si hay un pequeño tiempo para alguna pregunta pues yo encantado en contestarla ahora o luego en el en el descanso gracias por su atención hay un cafecito